Desde Huetamo, Michoacán, el presidente López Obrador manifestó su solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas. Dijo que la Cancillería y el Consulado Mexicano en Texas les están brindando todo el apoyo. Además, pidió a los gobernadores de donde son originarias las víctimas que ayuden a los deudos en lo que sea necesario. Más tarde pidió a los Estados Unidos que pongan un freno a la venta de armas. Por su parte, el Canciller Marcelo Ebrard detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores va a acompañar a los familiares de las víctimas en el juicio en contra del autor del tiroteo y anunció que van a buscar vía la Fiscalía General de la República iniciar una denuncia por terrorismo en contra de los connacionales de México en los Estados Unidos, lo cual sería un hecho sin precedentes en la historia bilateral. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.